Amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle el tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal Si bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Amor no quisiera herirte pues tú bien sabes Cuánto te quiero, necesitamos darle el tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal Y bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Y nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida